¡Aaah! Está ganándose un muy buen lugar en el mundo del competitivo y hoy quiero saber por qué Así es como yo decidí equipar mi chopper amigos porque la tengo al nivel 14 Lógicamente como no tenía idea que era un arma utilizada pues no la subí amigos Entonces como ventaja le puse recarga vacía que es cuando te recargas rápidamente cuando tienes poquitas balas en el cargador En partida vamos a iniciar a procurarnos esta recarga y recargue Le puse este láser para disparar un poquito más precisamente de cadera Le puse una puñadura, le pusimos la munición de recarga de 120 balas Y una puñadura trasera también amigos Vamos a ver por qué se está utilizando tanto, no entiendo Claramente nos tenemos que ir a meter a una partida igualada Va a estar complicado, yo sé que va a estar complicado Oh espera, 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 nos falta configurar algo Le voy a poner claramente peso ligero Aquí le voy a poner buitre, no creo que nos hagan falta amigos Así que va a poner habilidad innata porque ya me cansé de que esté matándome con las minas Y pues línea dura, línea dura, vamos a ver qué tal se nos da amigos Una partida igualada con la clase más rara que yo he visto En octa una de más amigos, un mapa cortito, un mapa pequeñito Ay, con la helicóptero, con esta arma muy, 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 muy curiosilla A ver qué tal se nos da Para ser un arma, una ametralladora ligera La verdad es que no la siento tan, 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 tan pesada La siento, la siento bastante bien Entonces vamos a ver, a ver si, a ver con quién nos tocó Parece que no hay equipos por aquí Sigo en maestro 4 amigos, no he jugado prácticamente nada Entonces pues vamos a ver qué podemos hacer Vamos a apoyar un poquito por aquí Vamos a lanzar granada por allá Vamos a bajar el volumen porque si no voy a quedar sordo con el sonido de mi chopper Y pues vamos a, uy, vi a un sniper por ahí Vi a un sniper por ahí Oh, creo que ya, creo que empiezo a entender amigos Creo que empiezo a entender, empiezo a entender, empiezo a entender ¿Qué es esto? What? Escupí toda la pantalla No, 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 no A ver, la ventaja que le pusimos de baja de cadera Es interesante, eso, eso me estresa Eso me estresa un poco Pero bueno amigos, creo que esos primeras tres bajas Nos enseñaron bastante del por qué se está utilizando esta arma No está nada mal Y eso es que yo la tengo con configuración más o menos mala El arma no es lenta amigos El arma no es para nada lenta Me sorprende Y lo que también me sorprende es que este señor todo el rato vaya jugando con sniper En fin, cada quien amigos No puedo creerlo, por Dios No quiero ponerme hoy a hatear Pero por qué suena ese sonido, de qué es ese sonido exactamente ¿Cómo? ¿Qué? Quiero ver esto, no es normal Es más falso Es más malditamente falso No puedo creerlo, por Dios Ve esta Y va rusheando como si fuera un sufusil ¿Qué suena? Creo que Creo saber que suena Pero es que no lo entiendo amigos No lo entiendo 05 Perfecto Perfección Perfección Amigos ya tienen, ya tienen Charlie ¿Cómo para qué la quieren tomar? ¿Por qué están todos ahí? ¿Por qué están todos ahí? Es que Este señor juega bastante bien Es muy bueno con sniper Puedo creerlo A ver muchachos Aquí a lo que venimos No es tanto a ganar Sino a comprobar Por qué el arma se está haciendo tan utilizada Y no está nada mal Estoy completamente seguro De que con una configuración un poquito más completa Ve O sea es que el arma El arma revienta completamente amigos De cadera también va volando Tenemos muchísimas balas No, no sé No sé cómo recargue Pero todavía tenemos 56 balas No nos hace falta No nos hace falta para nada recargar Tenemos 37 Aún no nos hace falta Tiene muchísimo daño Ahora sí No, 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 no ¿Por qué? No puedo creerlo Pero bueno Al final con la tontería Mis compañeros y yo Logramos recuperar Bravo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a matar a este Que está intentando quitarnos Quitarnos Bravo Y no Nos pusimos más o menos las pilas Amigos me estoy divirtiendo mucho Jugando con la Con la Chopper No está nada mal El arma está Está increíble O sea ahora entiendo Por qué se está utilizando tanto No está Nada mal Ve O sea me siento muy cómodo con ella Me siento comodísimo Muy buena cadencia Muy buena cantidad de balas No recarga lento De cadera va bien Veo mucho más que normal Que esta arma Está en el meta Muy normal lo veo Nos está regalando Una muy buena partida Esta arma Esta ligera Tú sabes que yo no soy Para nada de De ametralladoras ligeras En lo absoluto Y esta me está gustando Me sorprendió Obviamente no se parece Nada A lo que era antes What Le metí esa bala Si yo le había disparado Esa bala Qué cosa más No puede ser amigos Si yo le había dado esa bala Está bugueado o algo Por el estilo No entiendo El aniquilador está muerto amigos Está muerto el aniquilador No hay nada que hacer con él Ya está Ya poco a poco lo tenían Lo querían sacar Lo querían sacar del meta Si o si Pero es que no entiendo Cómo es que lo sacan Arruinándolo Ya se empieza a notar El nerfeo bastante El tiempo ya no dura nada Qué delicia Qué delicia Qué delicia Y todavía tenemos 92 balas Nada más y nada menos A ver amigos Si pierdo esta partida Ya me da igual Ya me da completamente igual Porque es que Parece broma 2-11 2-11 2-11 No voy a hatear No voy a hatear Pero por favor 2-11 Todos tenemos malas partidas Yo lo sé Pero por Dios Si este ya está por la espalda ¿Por qué? ¿Por qué ya está por la espalda? Ahí sí Y ya tenemos acá Al sniper buenísimo Los humos Que seguramente Hasta son de mis compañeros Que nada más sirven para estorbar Pero bueno Dijimos que hoy No íbamos a hatear amigos No están haciendo nada No están haciendo nada Pero en fin En fin así es esto Y hay que vivir con ello Hay que vivir con ello amigos 105-125 Y ese va 2-16 Di que maldito sí Di que sí Tú ya sácate de aquí ¿Te crees muy bueno o qué? Como sea y de cualquier manera Vimos el arma Me gustó Eh Es bastante Bastante buena Me entretuve bastante Jugando con Con esta Con esta ligera Y la verdad es que Veo completamente normal El que esté en el meta Completamente normal Completamente normal amigos Por dios Voy a jugar una más Voy a jugar una más Con una otra cosita Que me acabo de acordar Que tiene que estar sí o sí En esta clase Pero por favor amigos Por favor Por favor 2-18 2-18 Es hasta más difícil Hacer eso Esta vez nos tocó jugar En asalto No pasa nada Y el bate de béisbol Amigos Tenía que estar sí o sí Es Hasta parece Hasta parece chiste Pero no El bate de béisbol Y el hacha Son el nuevo meta Así le gusta A quien le guste En el competitivo Se está utilizando Demasiado esto Por supuesto Que en los comentarios Te voy a pedir Que me dejes Tu configuración Perfecta para la chopper Si tú lo utilizas Si no lo utilizas Si la vas a utilizar De aquí en adelante O si no Cuéntamelo por los comentarios O cuál es tu forma Más idónea De jugar Con la chopper ¿Qué me tiró? ¿Qué me tiró este? No sé qué me tiró Creo que era una termita Creo que era una termita Y por supuesto Vamos a intentar Hacer alguna kill Con el melee Yo soy malísimo Con melee Ya lo saben Soy muy malo Con melee Soy malísimo Con melee Ahí está Por lo menos uno Por lo menos uno Amigos Por lo menos uno Yo soy muy malo Con melee A la gente Se le da muy bien Le agarra Le chiste Incluso Hacen muy buenas partidas Jugando solo con hacha Solo con Solo combate de béisbol Lo hacen Lo hacen muy bien Amigos Lo hacen perfecto Pero ya dejemos Un poquito la tontería Porque esto es Team Deathmatch Y no me gusta No me gusta Que me carreren En Team Deathmatch Amigos Y en ningún lado Ahí está La ventaja No Me esperó perfecto Con melee 15 Me gusta mucho su skin Me gusta mucho La skin de este jugador Me gusta bastante Ese skin Me mató Con melee 15 Bastante bien Ahí están Mis 120 balas Ahí está Tenía que matarlo otra vez Wallbank Los tenemos en la izquierda Al parecer Están renaciendo Por esta zona No No, no, no Eso bien No, ya tiraron Nuestro V Muy rápido Están aquí a la vuelta Si no me equivoco Y están renaciendo También por la espalda Por la derecha No batería Siempre igual Siempre lo mismo Siempre lo mismo No, pensé que estaban Aquí a la vuelta Los había visto En el minimapa Ahí está No, ¿qué es esto? Termita Es que les digo Que este juego Ya nada más se lanzan cosas Ya no se dispara Me pudo matar Perfectamente disparándome En igualadas La verdad es que No se ve la chopper Para nada Por eso fue que Me sorprendió tanto Verla en el competitivo Amigos Por eso fue que Me sorprendió tanto Verla allá Pero no Se está jugando Se está jugando muchísimo A ver, ya hicimos Nuestra baja con combate Yo creo que ya No voy a regalar más kills Aunque vamos bien Aunque vamos bien Tal vez tenemos margen de error Para regalar Alguna que otra kill más Podemos hacerlo Podemos intentarlo Podemos intentarlo Me voy a venir por aquí ¡Ah! ¡Ah! Ahí está, amigos Teníamos que hacerlo 33-23 Teníamos que hacerlo Sí o sí ¡Uf! 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 ¡Ah! Qué mala suerte Qué mala suerte Qué mala suerte Para él, ¿eh? Para mí Qué buena suerte Pero para él Qué mala Era buena jugada Era buen intento Era muy buen intento ¡Ah! ¡Ah! ¡Uf! ¡Uf! ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Creo que ya lo mataron Lo que resta de la partida Lo vamos a intentar jugar Combate, amigos Creo que hay uno aquí ¡Ah! 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 Es muy divertido Jugar a Melee Es muy, muy, muy Muy divertido Jugar a Melee ¡Ah! Ahí está No, no Es que por eso te digo Que es el meta Es el meta Es el nuevo meta Las armas Melee El hacha Toffer ¡Ja, ja, ja! Saludos, Saúl Saludos Sabía que alguien Me iba a reconocer Tarde o temprano Saludos, Saúl Ahorita le mandamos A saludito Vas a salir en video, Saúl Saludos, saludos, saludos Saluditos Ahí está, amigos Ahí está ¡Uh! El muerto Vamos a terminar la partida Con el muerto Arigirador ¡Uf! ¡No, no, no, no! ¡Ah! Pero llevamos sinata Llevamos sinata No me acordaba Es que ya estoy tan ciscado, amigos ¡No! Es lo que les digo Esa bala Antes se lo hubiera pegado Sí o sí Antes se lo hubiera pegado Sí o sí Amigos 5029 La Chopper En conjunto con el bate O el hacha O cualquier melee Están siendo el nuevo meta Lo estamos rompiendo Con ellos en el competitivo Amigos Muchas gracias por ver el video Cuéntame si tú vas a usar La Neon en adelante o no ¿Y qué opinas? ¿Qué opinas de que un arma Como el helicóptero Hoy se está utilizando En competitivo? Como siempre Muchas gracias por estar ahí Detrás de la pantalla Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!